Más de 800 metros de zanjas quedaron limpios en Cienfuegos al cierre del segundo día del ejercicio Meteoro 2015. Otras labores permitieron la desostrucción de redes pluviales en zonas vulnerables y eliminaron conexiones hidráulicas defectuosas que permitían el entrecruzamiento del agua potable con las albañales. En lo que va de año, la provincia mantiene un bajo índice de infectación de enfermedades transmitidas por vectores como la Aedes aegypti y no reporta brotes diarreicos. Las acciones de higienización como parte del ejercicio Meteoro erradicaron vulnerabilidades para enfrentar la temporada de lluvias. Autoridades del Consejo de Defensa Provincial recorrieron áreas urbanas catalogadas de alto riesgo y comprobaron la efectividad de las tareas ejecutadas como protección ante fenómenos naturales y para preservarla hasta hoy favorable situación epidemiológica. Ángel Bermúdez, Notisur.